www.youtube.com.br 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 venga a ayudarme ahora si le tiré bien aquí, aquí, por aquí y está grande no sé, le tiré bien no, no tan lejos si está, está por aquí no, entonces no, están labrando no es posible sin apuntar no, tampoco no no para arriba pero va a pegar si no, no sé debía estar más pendiente para allá arriba debe pasar ahí está una calle allá adelante si, si, si ok te dije para arriba te dije para arriba te dije me salvó los rubí que pinche rubí quítate tomá, 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 tomá ahora sí que lo tenía hola, Dina hola aguas, aguas no vaya a pasar para acá hasta para acá le pegué para abajo le pegué para abajo no vaya, no vaya, no vaya muri Dios mío no, me disipaste todo hay que desliparlo estaba ahí en la cepa se paró ahí en la cepa si le volaste el lomo se paró ahí en la cepa que está ahí y le traté de pegarle pero le traté de pegarle del lado abajo el rubí le quitó el giro ahora para arriba ahora para arriba se tiró ahí se tiró ahí se cayó aguas, aguas te van a en la meda ahora si te la sacaste dijo que la sanada ahora si se la sacó no fue la chaparra fue la chaparra chaparra ven hey es que es tan impretinente este lo cumbió esta salió corriendo así se paró salió corriendo pido